Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ramalir, todo para el instalador. Ron Barceló, Gran Añejo. Y Zampit en Clearwater. Planea tu viaje en visitzampitclearwater.com Y Zampit en Clearwater. Y Zampit en Clearwater. La verdad que seguimos viajando por Uruguay, Franco. Así es, tenemos mucho para compartir con ustedes. Vamos a estar mezclando lo que es territorio nacional con algo del exterior, justamente, padre. Pero estuviste por Cerro Largo recorriendo, viendo propuestas turísticas. Así que, obviamente, hoy es foco en una, justamente, temporada que nos permite viajar por diferentes rincones de nuestro país. Bueno, y se viene la temporada, entonces, más allá de que ahora vamos a presentar un informe de la ciudad de Melo, también vamos a estar en el próximo programa presentando un informe de Laguna Merín, Franco. Está divina. Tenemos mucho contenido producido. Así que hoy vamos a hacer solo un adelanto con la ciudad de Melo, que también vale la pena conocerla. Cerro Largo es muy lindo. Tiene mucha cosa para ofrecer. Hoy vamos a ver, estamos terminando, en tu caso, una gestión de varios años, donde han consolidado un producto. Y me interesa que le digas a la gente por qué venir hoy a Cerro Largo en el marco de esta promoción nacional de turismo interno que se está realizando y que está creciendo. Bueno, primero porque tenemos un día espectacular, que supongo que está en todo el Uruguay igual. Bueno, bienvenidos. Es un placer recibirlos, sobre todo ustedes que ahora están en esta iniciativa interesante de apostar mucho al interior y darnos una mano en la difusión de lo que es nuestros destinos. Cerro Largo es muy especial. Nosotros, cuando comenzamos este trabajo con la intendencia del senador Botana, el destino se conocía solamente por algún evento y por lo que era el lago Merín. Hoy por hoy Cerro Largo tiene un abanico de posibilidades, desde turismo de sol y playa, obviamente con un bañario espectacular, que vas a conocerlo, con un turismo de compras importantísimo en la zona de Acehuá y de Río Branco. Tenemos un turismo religioso a partir de la visita de Juan Pablo II. Hoy tenemos la Plaza de la Concordia, tenemos la peregrinación a la cruz, que fue bendecida por él. Tenemos la catedral, donde está el lugar donde Juan Pablo estuvo arrodillado y la gente católica lo aprecia mucho. Y en estos últimos años se ha despertado, hemos descubierto un turismo de naturaleza con lugares espectaculares. Bueno José, te toca llevar adelante una nueva gestión de Cerro Largo, así que lo primero que quiero hacer es felicitarte, porque sos un dirigente joven que tuve la oportunidad de conocerte en otra etapa como dirigente. Y la verdad que me deja muy feliz poder regresar y ser quizá, digamos, de los primeros que en Montevideo se lleva el relato de un hombre que viene metiendo mucho para adelante. Así que te quiero felicitar para empezar. Y ahora contame cómo arranca este desafío. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la felicitación y gracias por siempre ser un medio capitalino, pero con presencia en el interior y especialmente aquí en el departamento de Cerro Largo y que hoy nos visites en uno de nuestros paraísos, que es la Laguna Merín. Para nosotros es un gran honor y un gran orgullo. Venimos trabajando, preparando lo que va a ser el primer día de trabajo, que va a ser el día de la Asunción. Nosotros queremos no empezar a preparar la máquina, sino ya comenzar a trabajar desde el primer día. Ya los equipos están trabajando en materia de la preparación financiera de la Intendencia, de la transición con los actuales directores en materia de obra, en materia financiera, en materia jurídica, como los tres principales pilares, para prepararnos para lo que va a ser un comienzo de gestión en un momento complicado del mundo, pero que bueno, que debemos asumir ese compromiso y darle a la ciudadanía, en definitiva, lo que depositó la confianza en nosotros, la esperanza, para llevar lo mejor a Cerro Largo y que la gente, como nosotros dijimos en campaña, viva mejor, que en definitiva la política es eso. Vas, vas porque querés conocer, vas porque querés conocer más, vas porque lo mejor de tu viaje está adelante. Vivilo todo, nosotros te cuidamos. Somos Coris, asistencia médica, personal y protección en todo el mundo. Entra en Coris.com y entrate cómo vamos a cuidarte. Coris, asistencia al lejero, asistencia para vos. Al fin, hoy tenemos para contarte una buena. La promo de Macromercado que regala 3 millones de pesos. Y vos, podés ser uno de los 30 ganadores. Sí, 30 ganadores. Que pueden llevarse 100 mil pesos cada uno en órdenes de compra. Vamos al móvil. Cada 600 pesos, un cupón. Y no te olvides que con las marcas adheridas a la promoción, tenés cupones extra y más chances de ganar. Viste Miguel, por suerte este año tiene una buena. Y como no podía ser de otra manera, te la trae Macromercado. Macromercado. Todo el año. Es negocio. Si sos de los que cuida su auto, Maranero Sport es tu nueva opción. El mejor servicio, la atención personalizada, la calidad técnica y una respuesta integral para tu unidad ya no dependen de otros. En Juan José de Amézaga, 1516 y Avenida General Flores, te espera este grupo de jóvenes profesionales, comprometidos con la calidad y la imagen de tu auto. Una propuesta de servicios integrales, en el que recibirás un diagnóstico preciso y confiable. Un soporte técnico joven, dinámico y experiente. Comprometido con la calidad y los resultados. Una buena opción. Maranero Sport es tu oportunidad de obtener el mejor servicio al precio justo. Por primera vez en Uruguay, tendremos la oportunidad de celebrar nuestro aniversario de pareja y ratificar nuestro amor en un evento exclusivo del Club de Viajes de Cicerone. Será en diciembre en el Resort All Inclusive de Arapey Termal. Serán tres días de disfrute total con el entretenimiento que nos caracteriza y una oportunidad única de vivir un momento mágico. Todas las parejas podrán disfrutar, solos o acompañados, su compromiso. Y nosotros estamos allí para garantizarles una diversión total, a un costo imbatible.